Audición realizada por el profesor Domingo Bordoli. Autores uruguayos actuales. Tenemos hoy el placer de presentar a ustedes al señor Ángel Rama, quien gentilmente se ha dignado contestar las sucesivas preguntas de nuestro cuestionario. En primer término vamos a pedirle una breve exposición de su obra publicada y planes de futuro con respecto a la misma. La verdad es que, de acuerdo a la pregunta Bordoli que me hace, he trabajado en varias líneas. Por un lado en teatro, donde he presentado tres obras, si no recuerdo mal La inundación, Lucrecia y Queridos Amigos. He trabajado en narrativa, que es por otra parte lo que me interesa más, con una vieja novela juvenil o sombra puritana, una colección de relatos más reciente que se titula Tierra sin mapa, y esa producción que llena los cajones y que todavía no ha llegado a la edición. Es decir, planes de futuro. Actualmente trabajo mucho en crítica a consecuencia de mi tarea en Semanario Marcha y de algunos compromisos para preparación de libros sobre material de investigación sobre temas americanos. Es decir, fundamentalmente sobre la narrativa latinoamericana, que es uno de los temas en los cuales estoy metido y que es tan vasto y tan complicado que realmente puede llevar, no digamos meses, puede llevar años de vida. Es decir, no le puedo precisar exactamente una tarea concreta, sino los diversos temas y las diversas preocupaciones, esa especie de métier permanente en el cual se está. Sobre todo además cuando se tiene una página semanal a la cual debe atenderse y debe darse opinión sobre problemas, libros que acaban de aparecer. La actualidad nos come a los que hacemos una crítica semanal. Verdaderamente, sí. Bien, vamos a ver una pregunta. Sobre ya en usted se ha expresado géneros, géneros literarios preferidos, pero entonces explicar por qué. Por ejemplo, usted ya nos ha hablado de su preferencia por la narrativa. Bueno, ese es un problema quizá de fatalidad o de elección fatalizada. El género en el cual me siento más pleno, en el cual de alguna manera hay esa especie de felicidad personal que se produce en el trabajo cuando uno está solo delante de su mesa, es el género narrativo. Esta felicidad además seguramente obedece a una posibilidad de expresarse más íntegramente. De alguna manera dar más total la visión del mundo que se tiene y que de pronto en otros no se puede lograr tan plenamente. Por un lado, tratar de dar una interpretación del hombre y del mundo en el cual vivimos, del mundo subjetivo y del mundo objetivo, desde luego, ¿no? Me parece muy difícil separarlos. Y al mismo tiempo no limitarlo a lo puramente racional o a la explicación que nos permite la crítica, sino calentarla con las vivencias, con todo ese mundo más misterioso, más cargado, ese trasfondo que debe respetar en todo arte y que creo que de alguna manera sostiene el arte, lo enriquece. Esa quizás sería la explicación del por qué me importa sobre todo el género narrativo y por qué sobre todo trabajo en lo posible, en la escasez de mi tiempo, trabajo en él y me dedico a él. Muy bien. ¿Y dentro de cuál generación escribe su propia obra? ¿Semejanzas y diferencias con dicha generación? Bueno, en general todos pertenecemos a una gran generación, un gran movimiento, para no usar una palabra esa que es tan grande, la palabra generación que da lugar a tanta disputa y tanta pelea, que es ese movimiento que ha ido emergiendo en los últimos veintitantos años y que ha hecho su larga pelea, su larga polémica y ha tratado de imponer algunos valores. Yo estudiando un poco el problema de esa famosa generación, he tratado, a través de un análisis de textos, de ubicarla emergentemente por el año 40, con las primeras producciones de Onetti, con los libros de Liber Falco, con el reingreso a la literatura de Juan Cuña y luego con la aparición de toda esa playa de escritores, José Pedro Díaz, Domingo Bordoli, desde luego, Arturo Sergio Vizca, Emil Rodríguez Monegal, Mario Benedetti, Carlos Martínez Moreno, es decir, Carlos Maggi, y podría citar evidentemente muchos más, y se me duda, me olvido, de figuras muy importantes. Por ejemplo, en poesía no se podría dejar de citar a Ida Vilariño, a Amanda Berenguer, a Ida Vitale. Es decir, todo ese movimiento que ha trabajado, yo creo que con mucho tesón, que ha intentado una transformación de la literatura nacional, que, aunque no nos correspondería decirlo, la ha enriquecido ya, es decir, ha provisto ya de materiales que podrían ser permanentes a nuestra cultura. Desde luego, dentro de una generación hay muchas semejanzas y diferencias, sobre todo diferencias, y esto ya es más difícil determinarlo, es decir, en qué medida hay sectores con una orientación nítida. Es decir, el panorama es muy mezclado porque hay amistades, diferencias, enjuiciamientos por un aspecto de la literatura en el cual se separan los hombres y por otras se acercan. Así, por ejemplo, en algunos aspectos, por ejemplo, en la necesidad de entrar a la modernidad, de entrar a las formas actuales, yo me he sentido muy cerca de todo un sector que ha trabajado en marcha, en la cual yo también trabajo. Por otro lado, en el sentido de una defensa de los valores nacionales, en una defensa de la raíz del país y de sus sabores propios, me he sentido muy cerca también de toda otra gente que ha trabajado, por ejemplo, la gente del Grupo Asir, en el cual, desde luego, está aquí Bordoli presente, que han elaborado una especie de repertorio de valores propios. Creo que es todavía bastante difícil dividir en compartimentos estancos. Exactamente. Pero creo que este conjunto tiene algunas notas, en definitiva, comunes. Por un lado, esto que yo decía, ir hacia la modernidad, ir hacia las formas actuales de expresión, a una representación más estricta del mundo presente. Por otro lado, valorar una tradición y rehacerla modernamente de acuerdo a las necesidades actuales. Y por último, en esta cosa que para mí es una especie de pelea insistente, colocar al hombre, al escritor, dentro de su medio social y hacerlo responsable de ese medio, obligarlo a que tome, de alguna manera, un puesto destacado en todos los aspectos de la vida social, política, etcétera. Indudablemente, que en sus respuestas usted no sólo nos habla de lo anterior, sino que se adelanta también a preguntas que he pensado formularles. Por ejemplo, qué opinión le merece la actual situación literaria y cultural del país y qué porvenir le augura. Estamos dentro de esa generación de que usted habla, pero no atisbanemos valores. Yo creo que sí. Yo creo que ya realmente Bordoli estamos viendo la aparición de un movimiento interesante, de un movimiento juvenil nuevo. Cuando el año pasado teníamos que hacer el suplemento de fin de año, yo elegí a propósito que se tomara como tema y centro lo que llamábamos la bienvenida a los jóvenes. Porque desde el año 55 yo sentía que estaba apareciendo una nueva pléyade de escritores, de poetas, de narradores. Es decir, es el caso de Saúl Ibargoyen, es el caso de Milton Esquinca, de Mario Fernández, de Iber Conteris, es el caso de Paganini. Es decir, valores que a mí me interesan mucho, en los cuales desde luego noto debilidades y noto dificultades porque están en el momento de su aprendizaje y de su desarrollo. Pero con calidades ya distintas de alguna manera a las que hemos dado o hemos pretendido dar nosotros. Creo que sí. Es decir, no creo que haya una ruptura entre ellos y nosotros, incluso la relación personal se ha establecido con enorme facilidad. Creo que hay continuidad de esfuerzo cultural, pero con una modulación diferente, con una voz cada vez más propia y más original de parte de ellos, en el sentido que descubren nuevos territorios y que los están elaborando. Muy bien, muy bien. Y esta última pregunta, contra el reproche de vanidad del escritor, ¿qué formulaciones le parecen más válidas para probar la dignidad de las letras? Bueno, la verdad, Bordori, es que yo creo que los escritores en general son muy vanidosos. Es verdad, sí. Es decir, yo me acuerdo aquello que decía Stevenson, que los escritores son hijos del placer y cosa que no es muy agradable porque estaban casi equiparados a ciertas mujeres y a ciertas actividades. Pero, claro, como el escritor trabaja con su vida propia, con su interioridad, también trabaja con toda esa zona un poco exhibicionista, es un exhibicionista en cierto sentido también. Se pasa mostrándonos cómo es por dentro y que los demás lo vean. Y algo que pueda justificar más profundamente. Bueno, yo creo que la única manera de salvarnos de la parte desagradable, porque hay una cosa muy desagradable en todo eso contra la cual tenemos que militar, es que el escritor adquiera para mí, y quizás estoy repitiendo lo anterior, un sentido de responsabilidad para los demás. Es decir, que trate de olvidarse un poco de sí mismo. La frase de Pascal, le moi estaisable, es verdad. Pero no hay manera de salvarnos enteramente del yo. Exacto. El yo está con nosotros. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo mayor de hacernos pascalianos en ese sentido y ponernos al servicio de los demás. Tratar de pensar en la colectividad, en el conjunto, en la sociedad en la cual estamos. Incluso los que trabajamos en docencia, sabemos en qué medida estamos obligados a pensar en ellos. Exactamente. Y borrarnos un poco. Aún con el peligro, yo sé que existe de que podemos ciertas zonas de la subjetividad que son enriquecidoras de la literatura. Pero aún con ese peligro es necesario. Hemos sufrido mucho de la vanidad, hemos sufrido mucho del estrépito de los escritores. Y una medida de higiene nos obliga a ponernos en otra actitud. Es decir, pensar en el futuro del país y en el futuro de nuestra sociedad y ayudarlo. Estoy en completo de acuerdo con usted. Bueno. Y con estas palabras de Ángel Rama terminamos la audición de hoy anticipándonos que el mismo se hará presente el lunes próximo para tratar el siguiente tema, la situación actual de la literatura uruguaya.